Debido a los problemas que se viven en las carreteras que conectan a Oaxaca con los estados aledaños, la delegación oaxaqueña de boxeo que participaría en el Festival Olímpico Nacional a realizarse en el Distrito Federal del 21 al 26 de junio, tomó la decisión de no asistir a dicho evento, ya que se consideraba de alto riesgo exponer a los jóvenes pugilistas oaxaqueños que debían viajar el pasado fin de semana. Con lo cual, el presidente de la Asociación de Boxeo del Estado de Oaxaca, Elmer Miranda Parra envió un comunicado en el que se explicaba el porqué de esta penosa situación. Por otro lado, Miranda Parra explicó que únicamente dos seleccionados del estado estarían listos para subir al ring. Son los casos de Martín de Jesús Marín, quien participará en la categoría juvenil mayor en los 81 kilogramos, y Elmer Ulises Miranda López, también de la juvenil mayor, en 56 kilogramos A. Martín Marín no tuvo problemas debido a que actualmente radica en las colindancias con Veracruz, mientras que Elmer Miranda ya se encontraba concentrado en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, en las cuales se está efectuando dicho festival, dijo el presidente de la Asociación de Boxeo del Estado. Para este viernes, tanto Miranda como Marín tendrán actividad en sus respectivos pesos en duelos de cuartos de final. Informo, para MMM Deportes, Pablo Vázquez.